Ya está con nosotros el doctor Jorge Rodríguez Robledo para su columna de Educación Vial, como siempre acá en Teleflash. Doctor, ¿cómo le va? Buenas tardes, bienvenido. Dani, querido, como siempre, un placer compartir con vos, con el equipo, la gente del otro lado, para inculcar cultura vial y déjeme que le diga que me gustan esas zapatillas. ¿Tan buenas, no? Sí. La de color negro completo también, ¿no? Ah, tan buenas, tan interesantes. Sí. ¿Llueve, doctor? ¿Está lloviendo ya? Las penitas empezó a chispear. Chispeando, dirían. Chispeando, así como decimos nosotros habitualmente. El pronóstico indica una semana con agua. Doctor, vehículos de emergencia, ¿cuáles son? ¿Qué tiene que hacer el conductor común cuando ve o siente? Una sirena, por ejemplo, claramente es un vehículo de emergencia. Bueno, esto que acabas de decir, fundamental e importante, vehículo de emergencia, primero, determinar que son las ambulancias, los bomberos, gendarmería. Policía. La policía, y excepcionalmente... Siempre y cuando no lo venga siguiendo a uno, la policía. Claro, bueno. Pero excepcionalmente también el conductor particular podría adoptar las características de un vehículo de emergencia, y ya vamos a explicar en qué momento y qué es lo que debe hacer. Doctor, viene un vehículo de emergencia. Sí. Acá en la capital. Sí. Carril exclusivo para colectivos. ¿No te podés correr? Bueno, el carril exclusivo está determinado para el transporte público y para ser utilizado por los vehículos de emergencia. O sea, bien la pregunta. Estuvo, estuviste bien. Estuvo muy bien. Ahora, lo que determina la ley nacional de tránsito es que los vehículos de emergencia siempre deben circular por la mano izquierda. Acá tenemos el detalle que los carriles exclusivos podrán ser tomados por los vehículos de emergencia. Eso quiere decir que cuando tenemos un carril exclusivo y están los particulares por su trayecto, tendrán que permitir la circulación por ese carril exclusivo de transporte público a los vehículos de emergencia. Llámese ambulancia, policía, bomberos, gendarmería. Ahora, cuando no tenemos carril exclusivo, lo que dice la norma expresamente es que la mano izquierda es la que se debe ceder. Por ende, todos los conductores de vehículos debemos tomar la mano derecha. Cuando no podemos liberar la mano izquierda, debemos avanzar buscando liberarla, no acelerar por delante del vehículo de emergencia, que es lo que se ve en la mayoría de las oportunidades. Aprovechamos al vehículo de emergencia para pasar el semáforo en rojo, para poder aumentar la velocidad, para no respetar el otro carril. La preferencia de paso. Pero no debe ser así. Yo debo liberarlo al paso. Y por detrás del vehículo de emergencia, Dani, tampoco está permitido que exista continuidad en el trayecto de otros vehículos, sobre todo particulares, que quieran buscar aprovechar esa condición del vehículo de emergencia para poder transgredir la norma de tránsito. Teniendo en cuenta que el vehículo de emergencia, excepcionalmente, Dani dice la norma, puede llegar a transgredir la norma de tránsito, pero con una condición. Nunca pudiendo promover un daño mayor al que pretende evitar. Estos son conductores profesionales que tienen licencia de conducir profesional y que están buscando salvar una vida, auxiliar a una persona. Entonces, en este sentido, nosotros como conductores particulares debemos ser solidarios, al igual que el peatón. Si el peatón observa que viene desplazando su vehículo de emergencia y ¿cómo sabemos que viene el vehículo de emergencia? Primero la sirena. Vos lo dijiste recién. La sirena es lo que determina la presencia sonora de ese vehículo. Esa presencia a través del sonido, que también repercute con los colores, entendiendo que verde utiliza gendarmería, que azul utiliza la policía, que rojo utilizan los bomberos. El color me da la pauta de cuál puede ser el vehículo, la sirena, que es un vehículo de emergencia. Las luces bajas tienen que estar encendidas. Hay que sumar la baliza también a esa circulación para que esas luces llamen la atención fuera de la sirena y siempre liberando la mano izquierda. Ahora, ¿yo conductor particular podría llegar a adoptar las características de vehículos de emergencia, Dani? Sí. En el caso de una emergencia, precisamente, una mujer que está por dar a luz, una mujer o un hombre que está en riesgo su vida y necesita llegar a un hospital, a un sanatorio, este conductor particular podría cargarlo en su vehículo, encenderá las luces bajas del rodado, la baliza, utilizará la bocina como similar a una sirena y tendrá que buscar algún elemento, algún pañuelo, sábana de color blanco para exhibirlo por la ventanilla. Él o el acompañante o alguna persona que lo pueda colaborar, buscando llegar a ese lugar precisamente para ayudar a esa persona que está en esa situación de emergencia y, por supuesto, el resto de los usuarios de la vía pública, entendiendo esas características, debemos ceder también la mano izquierda, debemos ser empáticos con el prójimo, colaborar porque podemos ayudar a salvar una vida a Dani en este sentido, ¿no? Así es, doctor. Sin lugar a dudas, prestar atención. ¿Sabes las luces que son molestas en la noche y las de la policía? Las azules cuando vas en la ruta. Tienen un efecto molesto. Sí, el efecto que busca precisamente es de determinar la presencia en la vía pública. No, te encandilan mucho, no te permiten ver. Sí, sí. A ver, la sirena se utiliza siempre en un momento de emergencia en el cual tiene que intervenir la fuerza de seguridad o cuando está de manera preventiva, detenida en algún lugar en la vía pública, observando la circulación, cómo es el movimiento de esa zona, si la gente necesita el auxilio, la presencia de la fuerza de seguridad, pero lo que busca siempre es hacer denotar su presencia, por eso la importancia siempre de tener en cuenta los colores, ¿no? Los colores muchas veces a mí me ayudan a saber si es una ambulancia, si es la policía, pero de todas formas siempre estamos hablando de poder ayudar a una persona, salvarle la vida a alguien en lo que hace a este tipo de vehículos cuando se desplazan en la vía pública o ese particular que excepcionalmente podría tragredir las normas de tránsito en ese estado de emergencia en donde la condición clave es no promover un daño mayor al que se pretende evitar, ¿no? Muy bien, doctor, muchísimas gracias. ¿Alguna invitación? Hoy, 21 y 30 horas aquí en Casa Abogados en Acción con grandes invitados, temas realmente de interés general. La invitación está hecha hoy aquí en Casa, 21 y 30 abogados en acción. Muy bien.